Yo no, no, no sé por dónde empezar Si estás tú, si estás tú, mi corazón empieza a palpitar Fuerte, fuerte como un golpe de emoción Fuerte, fuerte y surge esa sensación Que me hace sentir tan vivo, solo por ti sigo Tú eres una rosa enamorada de un nopal La balanza en equilibrio pues se encuentra el bien y el mal La combinación perfecta, una historia concreta Plasma dando una libreta, volviendo un idiota empueta Tal vez un poeta idiota, pero idiota por ti Que quiere hacerte feliz, que no busque nada más De ser tomado, que quiere siempre estar a tu lado Nunca te vayas, no quiero perderte Quiero tenerte para siempre en mi mente Tú y yo, poder abrazarte, agradezco mi suerte Nunca te vayas, no quiero perderte Quiero tenerte para siempre en mi mente Tú y yo, poder abrazarte, agradezco mi suerte Te puedo asegurar que tengo tu nombre escrito en cada parte Lo inspiras y mi mente lo comparte Desperte amor con la intención de dedicarte Prometí ser tu poeta y aquí está la primer parte Es que por más que lo piense no sabría empezar Te has vuelto tanto para mí que no sé cómo comenzar Tantas cosas por decir, tantas cosas por contar Sé que con un solo tema dudo que vaya a alcanzar Así que solo dejaré claro cuánto es que te quiero Te necesito tanto, sabes que lo digo en serio Daría todo por tenerte, daría todo por besarte Si la vida es solo un juego, sé que tú eres mi trofeo Es que adoro el hecho de que estés conmigo Como dije en algún tema, de nuevo te lo repito No me arrepiento de ningún momento contigo Y te amé desde aquel instante en que dejé de ser tu amigo Nunca te vayas, no quiero perderte Quiero tenerte para siempre en mi mente Tú y yo, poder abrazarte, agradezco mi suerte Nunca te vayas, no quiero perderte Quiero tenerte para siempre en mi mente Tú y yo, poder abrazarte, agradezco mi suerte No quiero perderte, agradezco mi suerte Gracias.